Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Les cuento que hoy en Francamente Internacional vamos a tener un invitado especial, el Padre Simón Nahich. Les contaré algo de este personaje. Con más de 13 años de estudios en la Universidad de Filosofía, Teología, Sociología Política, Administración Pública y Derecho, el Padre Simón Nahich J.K., Director General y Fundador, Fundación Kairos. El Padre nos contará toda la historia de él. Tenemos hoy el honor de presentar al Padre Simón, el amigo, Mahich, Director Ejecutivo de la Fundación Kairos Ecuador, Sacerdote Católico. Muy buenos días, Padre. Para mí es un honor, un gusto, un privilegio que usted nos dé la oportunidad de compartir con nuestro público a través de Francamente Internacional. Cuéntame un poquito de usted, por favor. En primer lugar, quiero agradecer, quiero agradecer a ese pueblo de New York que nos ha recibido con gran cariño, ¿no? Simplemente las cosas de Dios es sencillo y profundo, ¿no? Aquí venimos, yo recuerdo hace 14 años, yo llegué desde India, recibí una llamada de Roma. Mi superior dijo que, Padre Simón, tú estás destinado a Ecuador, te vas a ir latinitaria. Yo ni sabía dónde era Ecuador y ni sabía, peor, pues, es latinitaria, ¿no? Ya. Pero en todas maneras, la única pregunta que yo hice, oiga, ¿qué idioma hablan allá, no? Usted hizo una pregunta, Padre, se la voy a recordar. ¿Y dónde queda eso? ¿Eso queda en África? ¿Verdad? Por la línea ecuatorial. Porque eso parece una línea ecuatorial, pasa por África. Entonces, yo dije que, eso bendita gente me manda a África. A África. ¿Y qué idioma habla? Eso es lo que escuché. Pero fue algo, algo sencillo, ¿no? Que me dijeron, hablan español. Y yo dije, oiga, pero español, yo no hablo español. Dice, no, no te preocupes, Simón, te compramos un libro y eso es suficiente, te vas. Ya. Y en todas maneras, es mi jefe. Entonces, yo dije, uy, vamos. Llegué a Ecuador y directo a la Trinitaria. Trinitaria, un lugar bastante complejo. Padre, antes de seguir a la Trinitaria, ¿de qué parte del mundo es usted y de qué ciudad? Mira, no hablo de ciudad porque no soy de ciudad. No, bueno. Yo soy de un pueblo chiquito. Para ubicarle más o menos, podemos decir, cerquita Calcuta, Madre Teresa de Calcuta. Años atrás yo lo encontré, la señora. Ah, usted conoció a la Madre Teresa. Seguro, seguro. Ay, es algo maravilloso. No, muy cerca, sí, de ahí conociendo, ¿no? Sí, sí, claro. Una de las cosas que ella decía que me impactó en mi vida, el fruto de servicio es paz. Y yo también busco ese paz a través de servicio. Qué hermoso, Padre. Entonces, cuando viene de la India, ¿cuándo usted se dio cuenta que tenía esos instintos espirituales de catolicismo? ¿Cómo ingresar a la iglesia católica? ¿Cuándo? Yo creo que no se puede dejar un tiempo así, ¿no? Porque la obra de Dios es como una semilla que empieza a crecer, ¿no? Usted nunca sabe cuándo fue sembrado. Cuando ya sale afuera y empieza a crecer, ¿usted da cuenta si fuiste sembrado? Sí, pero usted viene de una familia cristiana, lo que sé, ¿verdad? No, yo soy, vengo de una familia hindú. ¿O hindú? Sí, mis padres eran de religión hindú. Casi mi papi no... Era un buen dato, pero no era muy atraído al aspecto religioso, ¿no? Ya, pero era... ¿A qué edad usted? Supe como que... Yo me fui bautizado, tenía 14 años. 14 años cuando usted fue bautizado a la religión cristiana, que es católica, ¿verdad? Luego, usted hace este gira, va al Ecuador. Entonces, llega Trinidad. Ahora sí, cuéntenme. Realmente fue una cosa muy, muy sencilla, muy, muy de Dios, muy de Dios. Llegué ahí a la isla Trinitaria. Es un pueblo, isla, se llamaba como isla de los condenados. ¿Y por qué? Porque es un tema bastante sencillo y complejo, ¿no? Como era una isla pequeña, dos brazos de mar lo separan de la tierra principal. Ese espacio fue utilizado para la gente, a veces, para hacer cosas que no debía hacer en la vida, ¿no? O algo negativo. Entonces, la gente mataba, botaban el cuerpo ahí. Fue un centro de, no sé, tal vez traían cosas, drogas y otras cosas, ¿no? La gente tenía miedo. De hecho, hasta este momento... Definitivamente, un área muy negativa. Sí. Hasta este momento, gente, usted, del lugar principal, usted dice, me voy a la isla Trinitaria. El taxista dice, no, no puedo. Todavía no. Pero no saben que ahí está el padre Simón, el amigo. No, pero hemos transformado, ¿eh? Transformado, yo no digo que el padre Simón ha transformado, ¿no? Padre. Junto con el padre hay muchísima gente. Claro que sí, pero usted es el autor de esta transformación. Padre, usted, ¿cómo llega ahí sin hablar el idioma? ¿Cómo comienza a comunicarse con los demás? Mija, mija, la cosa es, para enseñar, para enseñar, usted no tiene que hablar, ¿no? Hay varias maneras de enseñar. De hecho, me opté a una manera, ¿no? Yo llegué ahí, no hablaba, pues me opté a sonreír. Y parece... Perfecto. Es una gran... Parece que funcionó. Parece que funcionó. Y sonrisa, ¿ok? Es un idioma, ¿no? Decían malas cosas, me sonreí. Y es una expresión. Es una expresión del sentimiento, ¿verdad? Lo profundo que sale de su corazón es a través de una sonrisa. Y usted tiene una sonrisa maravillosa, padre. Bastante, María. Sí, continúen, padre. Realmente para mí fue una cosa muy, muy, muy hermosa, ¿no? Eh, algún pequeño que nació así, que pasaron unos meses, y un día nos llaman del hospital del niño, ¿ya? Y dicen, Padre Simón, tenemos una niña de dos años y medio, y no sabemos qué hacer con ella. Dice, ¿qué pasó? Y los padres, padre, los padres acaban de fallecer. ¡Qué triste historia! ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, es que tenían sida. ¿Y la muchacha? Eh, también tiene sida, padre. Pero el doctor dijo que tal vez... Pero posiblemente tenía sida. Sí, posiblemente tenía sida. ¡Qué tristeza! Eh, en todas maneras, el doctor dijo que podía llegar a vivir unos seis meses. Ajá. Yo hablé con otro sacerdote que estaba en la casa, y dije, mira, padre, una niña de dos años y medio, tiene sida, y dice el doctor que podía llegar a vivir unos seis meses, están buscando un espacio. Yo dije, mira, esa es la situación. El padre dice, Simón, pero si tú quieres comprometer, pues, adelante. Hazlo, ya. Y yo, recién llegadito, tal vez tenía llena de energía, ¿no? ¿Cuánto? Sí, dije usted. Yo dije, mande, mande la niña. Ya. Llegó la niña a nuestra casa, y contratamos una señora, un colchoncito, en ese entonces vivíamos una sala, un baño, tres curas. Ya. Eso era la vida nuestra. Llegó la muchacha, y era un pedazo de carne que caminaba en la casa, y desbarataba cosas, pero era la alegría. Era la alegría de la casa al mismo tiempo, ¿verdad? Oiga, pasa seis meses, y la muchacha no muere. Yo dije, ahora. Ay, Dios mío, qué lindo. Qué emoción, gracias. Dios mío. Yo dije, yo me comprometí para seis meses, ¿qué hago ahorita? Sí, esta es mi misión. En todas maneras, en tres años de edad, normalmente, allá los niños se van a la escuela. Claro. Pues, me llevé a mi hija a una escuela. Pedí a la directora, oiga, mi hija tiene SIDA, pero necesita una matrícula, ¿no? Claro. Y como no, padre, ayudamos. ¿Qué edad tenía la niña? Ya tres, pues. Ah, claro, claro. Seis meses después. Sí. Me llevé a la escuela, y recibieron con gran cariño. Compré una mochila, iba, venía, y todo era normal. Sí. Pasaron unos siete meses y algo más. Un día me llaman de la escuela. Le dicen, padre Simón, venga ya. En términos guayaquilenios me decían, venga soplado, ¿no? Sí, sí, verdad. Venga rápido, ¿no? Yo pensé que la muchacha había muerto en la escuela. Claro. Yo dije, ¿qué pasó? Venga ya, padre, tenemos un problema. Yo me llego a la escuela, y de hecho, encuentro un pequeño alboroto en la escuela, que algunos padres de familia habían dado cuenta que la muchacha tenía SIDA, pues, querían retirar. Y no querían que forme parte de la escuela, que retire la niña. Querían retirar sus hijos. O sus hijos también, claro. Cualquiera lo podría ser. Y entonces yo dije, oiga, falta un mes de clase. Pues, ok, hecho. Padre, mandamos de ver su casa. No te preocupes. No te preocupes para el estudio. Yo ese día, yo recuerdo, y me metí en mi cabeza, me voy a hacer una escuela. Una escuela para una hija mía, no importa. Porque si tengo problema hoy en esta escuela, mañana puede tener el mismo problema en otras escuelas. Entonces, para no ser largo, hoy tengo siete escuelas. Qué hermoso. Dos mil niños en las escuelas. Ya. Tengo dos casas de niños. Permanentemente viven casi 44 niños en mi casa. Tengo siete diferentes talleres de capacitación y preparación. Trabajan más que 120 personas conmigo. Ay, qué padre. Atendemos cinco mil niños en diferentes programas. Cinco mil niños ecuatorianos. Ecuatorianos, pues. Miren, compatriotas ecuatorianos, nuestro amigo, el padre Simón. Sigamos escuchándole. Que me emociona, padre, de escuchar esta historia. Mira, yo creo que es historia de Dios, ¿no? Es obra del Señor. Y a la yapa, ¿no? A la... Hoy, no digo eso porque después me quiero pedir plata a la gente. No, no, nunca he pedido plata. Nunca he pedido plata a la gente. Nunca. La única cosa que le pido a la gente es la amistad. Por eso el padre Simón conocido como el amigo. El amigo. El amigo de millón. Porque quiero tener millones de amigos. Quiero tener como la canción. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo digo poder servir, ¿no? Sí, claro. Poder servir. Claro que esa es. Yo creo que apunta de amistad, ¿no? Yo sí creo en la fuerza de amistad. Yo cuando fui ordenado sacerdote, me dijeron que coja, padre, una frase de la Biblia para recordarle. Sí. Y yo cogí. Él me llamó amigo. Él me llamó amigo. Y esa amistad yo quiero llevar más allá de todas estas fronteras, ¿no? Y ese trabajo nuestro es sencillo, ¿no? Yo sí creo. Fundación Kairos. Esa es la Fundación Kairos que le iba a preguntar que dice Fundación Kitz. Kairos Kitz. Carlos Kitz. La cosa fue así algo sencillo, ¿no? Que la Fundación Kairos trabaja en Ecuador ya hace casi 14 años. Es una identidad legal, legalmente registrado para trabajar exclusivamente para la niñez y familia. Sus problemáticas, ¿no? Y bueno, tiempo pasaron. El Club Rotario Internacional me reconoció dos veces desde Estados Unidos y en el local también. El Paul Harris Fellow. Ya. Y entonces, con la ayuda de ellos, formamos una non-profit aquí en Estados Unidos que se llama Kairos Kitz. Los niños de Kairos. Claro. Y de hecho, ese Kairos Kitz tiene la posibilidad de 501 C3. ¿Qué significa? La gente puede deducir sus impuestos. Y de hecho, usted pensáis que ya atendemos miles de niños en Ecuador, los ecuatorianos, los latinos, que están escuchando en este momento a nosotros, a través de ese programa, Kairos Kitz, pueden deducir sus impuestos. No se pide plata, sino impuesto todo el mundo debe pagar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tal vez, sí pueden deducir sus impuestos. Y ese impuesto, según el estatuto de Kairos Kitz, llegará para servirle a los niños de Ecuador y el pueblo latino en general. Voy a hacer algo, hincapié a esta, a lo que usted acaba de decir, padre, es donaciones. Los empresarios, las personas que tengan la oportunidad de ver este mensaje a través de, francamente, internacional, lo que está hablando el padre es las donaciones. Si nosotros donamos a estas instituciones, cuando nos toque hacer los taxes anuales, ahí nos hacen un descuento. ¿Por qué? Es una deducción. Porque se llama donaciones. ¿Verdad, padre? Sí, yo creo que sí. Sí, es así a ti, padre. Pero eso puede ser una bendición. Es una bendición. Mira, a través... Mientras tú de un dólar, Dios te recompensa diez. Yo creo en eso. Entonces, tal vez, no recompensa en términos de moneda, ¿no? Porque yo sí creo compartir. Claro. Es la vida. Yo no solamente hablo de compartir cosas monetarias, monedas. Compartir la vida. Yo pido a la gente allá, mira, en trayectorio de ese tiempo, el año pasado me dieron, desde Estados Unidos, doctorado honoris causa. Ya no soy solamente sacerdote católico cura, sino doctor. Ay, qué hermoso. Doctor honoris causa, ¿no? Porque usted se merece. Antes que era sacerdote era abogado. Simón, ya. En India ya tengo casi cuatro títulos universitarios. Sí. Y realmente el motivo de visita hoy... Ahora iba, eso sí, padre, cuéntenos. Es que no sé quién había presentado mi nombre a las Naciones Unidas. Vine a Toronto, Canadá, para recibir un reconocimiento de parte de Naciones Unidas. El reconocimiento se llama Regla de Oro. Qué belleza. Le felicito, padre. Qué cosa tan linda. Siga contando nuestra historia. Que nuestros televidentes van a estar emocionados en conocer una persona tan maravillosa, con un corazón tan noble como usted. Siga, padre. El Regla de Oro consiste, no hagas lo que no quieres que hagan a ti. Es el mensaje, ¿no? Sí. De Naciones Unidas me reconoció. Cuando llegué aquí, me dijeron, padre, no le vamos a dar el reconocimiento. Yo dije, ahora, Dios mío. ¿Qué dice? Sí. No le vamos a dar el reconocimiento, sino le vamos también, más, nombramos el embajador de ese reconocimiento, Golden Rule of Art. Qué hermoso. Qué belleza. Entonces, ya no sé, es sacerdote, doctor, abogado, embajador. Y ahora es embajador y es un doctor. Embajador Gurvín. Sí, claro. Usted se merece, se merece, padre. Quiere hacer una preguntita. Hablemos un poquito del programa Mi Casita, el cual usted es responsable. Mira, es algo sencillo, ¿no? Es un proyecto muy grande que están haciendo. Nosotros llamamos Ciudad de Niños. Queremos, y eso está dirigido porque, porque le digo a la gente aquí, muchas veces el pueblo latino viene a Estados Unidos en búsqueda de mejor vida, pero a veces deja a alguien más en la casa, ¿verdad? Sí, lo que más quiere muchas veces sus hijos. Niños, muchas veces yo trabajo en el tema de maltrato infantil, abuso sexual, niños, problemáticas de SIDA y abandono. Y muchos de estos niños quedan en la casa, caen en cosas de droga y abusos. Nosotros tenemos miles de casos. Tengo realmente cientos de personas trabajando y miles de casos de abuso. No necesariamente abuso sexual, pero el abuso de, realmente, yo hablo en términos de, no dejan que los niños crezcan como deben crecer. Por varios motivos en la vida, ¿no? Pero quiero recordarle, los abusadores, las personas que realmente no dejan desarrollar al niño, son muy cercanas. Gente muy cercana. Muchas veces son los mismos familiares de escuchar, ¿no? Mayoría de veces, mayoría de veces son gente de familia, son nativos, son primos, son abuelos, son vecinos. Son gente muy, muy cercana, ¿no? Y por eso queremos que nazca una ciudad de niños. Una ciudad de niños va a tener espacio para 5,000 niños más. Qué lindo. Más, ¿no? Un señor me ha donado ya 5 a 10 hectáreas de terreno donde vamos a plantar 20 a 30 casas. Cada casa va a tener 7 a 10 niños con su equipo técnico, que consiste de abogado, trabajo social, psicólogos, terapeutas, educadores y maestros. Cada casa. Esa ciudad de niños no solamente va a tener 30 casas para ellos, sino va a tener escuela y colegio para ellos. Para atender sus necesidades escolares, para atender otro aspecto. Tres puntos muy importantes nosotros plantamos en Ciudad de Niños es educación, capacitación y deporte. Porque muchas veces estos jóvenes que pasan en la calle y haciendo lo que no deben hacer a través de deporte, a través de capacitación, podemos rescatar. No digo que me voy a rescatar todo el mundo, ¿eh? No, no digo eso. Sí, pero está tratando de rescatar la mayoría, un gran porcentaje para que estos niños lleguen hasta usted, ¿verdad? Pero eso realmente, yo estoy diciendo, eso va a iniciar en Guayaquil. La ciudad de niños va a iniciar en Guayaquil. Y a través de ese proyecto de deducción, el millón de amigos que yo quiero tener, cada año, si Dios me bendice, cada año. Si usted pensáis que yo tengo millón de amigos, si cada amigo me deduce un dólar, es millón de dólares. Y entonces, o yo estoy pensando, si mi amigo puede dar mensualmente 10 dólares, en el año me ha dado 120 dólares. 120 dólares por persona. Y si tengo un millón de amigos, pues 120 millones de dólares. Ciudad de Niño, en este momento, cuesta 120 millones de dólares. Entonces, a través de su donación, podemos hacer eso. A través de Francamente Internacional, les damos haciendo un llamado a los corazones nobles, a la comunidad y todos los que tengan la oportunidad de ver este trabajo tan ardo, tan espiritual, de Padre Simón, nuestro amigo. Abran sus corazones y usted nos dirá de qué manera pueden hacer llegar la donación. Eso es, para saber, si quieren saber sobre Padre Simón, en búsqueda Google, escriba solamente Padre Simón. Y sale todos los detalles, quién es el Padre Simón, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué está haciendo. Hasta en Instagram, Padre Simón, en Twitter, Padre Simón, en Facebook, Padre Simón, el amigo. Entonces, si usted busca en términos de Padre Simón, tiene todo. Estamos ubicados en Isla Timitaria, Guayaquil, Ecuador. Y yo, intención mía, no es solamente quedar en Isla Timitaria, Montesinaí, Guayaquil, Ecuador, sino de ahí ir a cada ciudad grande de Ecuador y ir más allá de la frontera de Ecuador, que puede ser otros países latinos que existen ahí alrededor, llevando ese mensaje. Educamos para la vida y capacitamos para el trabajo. Padre, ¿cuál considera usted que son sus más importantes logros en la obra social? Amistad. Sí, amistad es más grande el logro, porque yo, el logro no se mide en términos de hacer cosas, el logro se mide en términos de ser. ¡Qué bello! Usted es director del proyecto exitoso de Grandes Alcances. Les voy a leer los que yo sé poquito. Ya, estos son los resultados actuales, ¿no? La fundación comenzó en un hogar para niños abandonados y ahora tiene cuatro. ¡Ah, Santa María! Ya tiene. Además de cuatro escuelas. Siete escuelas. ¡Mil doscientos niños! Ahora voy. Gloria, déjame que te lo cuente. Es que la cantidad de niños que tiene, además de... cuéntenos un poquito más al respecto, padre. Realmente yo creo en educación. La mejor manera de sacar un pueblo adelante es educarlos. No educarlos solamente a leer y escribir, sin educarlos a vivir. Eso es realmente mi mensaje sencillo, ¿no? Al niño, al joven, a la persona que encontramos, educamos. Educamos, mejor dicho, no con palabras, sino decimos... Hay varios casos que han pasado ahí personalmente. Yo he vivido. A la gente, usted encuentra desanimado o en situaciones difíciles. Entonces, nosotros, yo no creo que yo me voy a llevar un plato de comida para que coma, ¿no? Yo lo enseño a pescar. Yo lo capacito. Para que el día de mañana, la persona capacitado, yo siempre digo en estos términos, ¿no? Yo puedo, si tú tienes hambre, te puedo dar un plato de comida. Es una solución. Pero no. Mi punto de vista no es. Eso no es a futuro. De hecho, cientos de personas comen en mi casa diariamente. Nunca ha faltado, ¿no? Pero más allá de ese, yo quiero realmente educar al pueblo. De hecho, nuestros jóvenes salieron este año de bachilleros, ¿no? Y se fueron a dar examen de Cenecit. Nosotros llamamos allá examen antes que entrar a la universidad. Fueron a dar exámenes y algunos de ellos salieron con unos puntos más altos que ya no necesitaban hacer el pre, sino directo a la universidad. Significa la educación es de primera. ¿Quiere decir que estamos mirando los resultados? Seguro, seguro. ¿Verdad? Yo sí creo en eso, ¿eh? El pueblo educado es difícilmente puede ser engañado. Sí. Hay muchos engaños, ¿no? Mucha gente intenta decir muchas cosas diferentes sin juzgarle a nadie, pero yo creo que la educación es la manera. La educación es lo más importante. Sí. Padre, la suma de sus amigos, ayudar a los niños, la obra en el colegio El Profeta Jeremías, situado en la cooperativa 4 de Marzo de la Isla Trinidad. ¿Qué me podía decir? Nació en una manera muy sencilla, ¿eh? Era un lodo, una agua, unas cosas así, ¿no? Basuras. Yo creo que, dado la oportunidad, yo quiero agradecer a muchísima gente. Es el padre Simón que hizo el trabajo, ¿eh? Muchísima gente está metida ahí, mano, ¿no? Alguien ni siquiera quiere ser conocido, ¿no? Allá hemos gastado más que 5 o 10 millones de dólares, que se ve, 7 escuelas y edificios, es de primera, ¿eh? Primera. Damos atención de primera, de primera. No digo que todos los problemas hemos resuelto, ¿no? No. Pero hemos rescatado cientos de niños, cientos de familias que han aprovechado de ese programa y hemos realmente traído un cambio. De hecho, yo le digo así, antes muy frecuentemente había problemas. En este momento, no digo que no hay problemas, pero ha disminuido. Y cada vez más... ¿Problemas sociales usted está hablando o problemas de las familias que ya... Problemas sociales, problemas familiares, porque todos están vinculados, hija. Ya. Todo es relacionado. Cuando usted empieza a... Había mucha droga, muchos niños en la calle. Usted abre la puerta. Claro. Venga, venga, vamos a atender. Vamos a escuchar. Porque Simón significa el que sabe escuchar. Sí. Sí, yo me opté mucho a escuchar. Pero su nombre no es Simón? O sí Simón? Mi nombre es Yogendra Kumar Mahish. Ya. Mi nombre es Hindu, ¿no? Sí. Yo cuando fui bautizado, pues Simón me dieron ese nombre. Y cuando ordenado cura, pues padre, ¿no? Padre Simón. Padre Simón, el amigo. El amigo. El amigo es lo más importante, ¿no? Padre Simón, el amigo del billón, cuéntenos un poquito sobre estas campañas del padre. Mira, eso es algo muy, muy sencillo. Como no pedimos ninguna ayuda económica a nadie, la única cosa que le pido a la gente en el mundo entero, no solamente en Ecuador, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, la amistad. A través de amistad podemos traer cambios. Entonces le invito a cada persona que nos está mirando, nos está escuchando, que no solamente mire con los ojos y escucho con la oreja, sino mire y escuche con el corazón. Y verás, a través de amistad podemos traer muchísimos cambios. Y no solamente el amigo. Yo le digo a la gente, ¿no? El amigo sabe la necesidad del amigo. Sí, es verdad. Lo siente. Lo siente. Es como una química lo siente. Un amigo verdadero, verdadero es alguien que viene cuando todos se van. Sí, eso es verdad. Sí. Ahí se ve el señal. Y hoy invito a toda la persona que nos está escuchando, nos está mirando, pues tú puedes ser ese amigo. Cuando todos se van, tú vienes. Padre, ¿qué consejo daría usted para la nueva juventud? Para los adolescentes que están en crecimiento, ¿de qué manera se orientarían para hacer una obra social y hacer algo de lo que usted está haciendo, padre? Yo creo que es más sencillo. Ser auténtico. No dejes que las situaciones, circunstancias, ideologías, gente, te intenten a manipular. Seas tú mismo. Tú eres hijo de Dios. Qué interesante, padre. Usted está en este momento en un país, Estados Unidos. Estamos en Nueva York. ¿Qué recomendaciones? ¿Y cómo usted podría decirle, cómo llevaríamos nosotros la inmigración? Nosotros venimos aquí, somos de inmigrantes todos. ¿De qué manera nos podemos juntar para hacer una obra social y para trabajar juntos? Posiblemente junto con usted, pero hacer algo por los demás. Díganlo. Tiene tu consejito poquito largo. La cosa es muy, muy sencilla, ¿no? Podemos tomar un ejemplo de la naturaleza, ¿no? El árbol. Ya. Ustedes están aquí. Es como ramas, hojas y todo eso. Pero no se olviden su raíz. Es tan importante, ¿verdad? No olvidarnos de dónde venimos. Y hay que siempre fortalecer, hay que siempre fortalecer su raíz. Porque cuando raíz está firme, fuerte, alimentado, pues tú también sientes mejor. La belleza tuya está en tu raíz. Muchas veces está tapado, no se ve. Tú estás aquí, tal vez no vas muy, muy frecuentemente. Pero sí, tu raíz te dice quién eres tú. Entonces, hoy estamos. Si tu raíz está sufriendo allá, tú también no vas a ser feliz. ¿No? Entonces, realmente es importante. Es importante que cuide tu raíz. Entonces, estos niños, a veces yo le digo, la gente que está escuchando a mí, yo le digo muchas veces, dejamos los niños allá. Y yo a veces digo a los niños, oye, pórtete bien los valores. Y a veces me dicen, ay, padre, qué valor usted habla. Mira, mi papá, mi mamá me dejaron aquí botado y se fueron allá. Y no, no me, no, quiero decir solamente que la plata no sustituye todo. Plata no sustituye todo. Las cosas materiales son cosas materiales. Y por eso les pido, no se olviden sus raíces. Eso es importante. Si siempre un edificio grande, alto, tiene las bases firmes, fuertes. Y eso es realmente el mensaje que quiero decir. Comparte con tu pueblo. ¿No? Seas parte de tu pueblo. No intente a vivir aparte. Es el bíblico, ¿no? La rama que no está atado al tronco no puede dar fruto. Entonces hoy es una invitación muy especial. A través de Kairos Kid, tú puedes deducir tus impuestos. Y tus impuestos pueden traer cambio en tu pueblo, a tu gente. Yo soy un extranjero, ¿eh? Desde India ha venido intentando hacer algo. Yo no soy gran personaje. Pero estoy intentando en una manera pequeña. Y tú también. Si quieres, esa manera pequeña, si optamos todas las personas. Yo estoy recordado de Madre Teresa de Calcuta. Una vez un periódico le pregunta, Madre, pero lo que usted hace es como una gotita de agua en una inmensidad de necesidad como el mar. La madre mira la cara de ese periodista. Y dice, oiga, pero la mar está hecha de varias gotas. La mar está hecha de varias gotas. Y yo doy la mía. ¿Y tú? Sí, sí. Qué palabras tan sabias. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de los padres que envían a los niños hasta los Estados Unidos cruzando fronteras por caminos tan peligrosos y muchos de ellos hasta perdiendo la vida? ¿Qué recomendación le podría dar usted a su pueblo, a Ecuador en el cual usted está, y al mundo entero que escuchan este programa francamente internacional? Por favor, padre, una recomendación sabia de usted. Yo creo que en la vida nunca hay que aprovechar de la situación de una persona. El niño siempre está mirado con un ojo distinto. Yo creo que tal vez estas cosas están pasando por gente que no tiene conceptos claros. Los niños son los niños y necesitan hacer tratado como los niños. Aquí yo veo que tal vez de parte de los padres o de las personas que están atrás de ese enviar los niños o pasar por la frontera, tal vez tienen un concepto malo que tal vez aquí la vida es buena. Mentira. La vida no es buena aquí si tú no estás preparado. Los niños, si tú como grande entras a la frontera con tu capacidad de trabajar y hacer y encuentras la vida difícil, ¿cómo será un niño? ¿Cómo será un niño? Un niño va a ser peor que tú, pues. Al menos tú eres capaz de aguantar poquito de hambre y frío y muchas otras cosas. El niño no, pues. Entonces, no intente de esa manera. No intente. Hay otras maneras mejores para atender la niñez. Y eso también puede ser eso que quiero decir al pueblo latino. ¿Por qué no atendemos sus niñez en sus lugares? En su casa. Oiga, América no significa, Estados Unidos no significa que tiene todo. Yo andaba estos días por la calle. Hay también situaciones que no son tan agradables. No, no tenga que aquí todo es bonito. No, no, pues. No es verdad. No es verdad. Hay que atender nuestros hijos en nuestra tierra. Prepararlos. No realmente robar la niñez. Ellos hablan español. Aquí todo el mundo habla otro idioma. La primera cosa el niño ya no sabe qué decir. No puede, ni siquiera puede decir que tiene hambre, que se siente, siente el dolor. No puede decir nada. Porque ni habla idioma. Es la misma experiencia mía. Cuando llegué a Ecuador no sabía. Pero no, no opté para eso. No, realmente eso es un maltrato a la niñez. Claro, es un abuso no dejarles que vivan su infancia. Eso es realmente una situación que realmente queremos aprovechar de la niñez. No, no, pues. No. Es otra manera de abuso a la infancia. Y no, no. Eso no está bien. No está bien. Pero yo creo que también hay un interés ahí, ¿no? La gente no es que nadie a veces gente deja al niño que pase y alguien está monitoreando. Alguien está chequeando. Y a veces parece, ¿no? El gobierno tal vez americano aquí ve los niños como regla aquí es muy rígida. La primera cosa que le llevan los niños a casas de acogida y todo eso para hacer cuidado para ser protegido y como no saben como no tienen documentos todo eso ni pueden deportar. No pueden deportar porque no tienen. Y también es una manera de, ¿cómo se dice? A mi país el niño no está atendido en una manera correcta al menos aquí en un albergue atenderán. Posiblemente usted piensa que puede ser como un negocio también esto. Tal vez si diría negocio me puedo equivocar, ¿verdad? Ya. pero son intereses creados tal vez puede ser algo ¿no? Ahí que la gente tiene sus agendas privadas ¿no? Ya, pero usted el consejo padre ¿pero qué clase de padres son ellos que permiten que su hijo vayan a atravesar viento y marea y pueden llegar a un país tan desconocido como usted lo dice? el clima el idioma la gente Dígame Hija, pero yo creo que tal vez hay varios intereses varios intereses varias cosas que pueden influir en esa trayectoria ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados ¿no? No podemos juzgar la intención de los padres porque tal vez en lugar donde viven ellos no reciben realmente la atención necesaria pues piensan tal vez es una salida para que sus hijos pueden recibir una atención diferente Tal vez puede ser un medio de superación y tiene que sacrificar esto dejar sus dejar ir a sus niños para un mejor futuro de los niños ¿usted piensa padre? Mira, una cosa es que aquí en este país cuando ven un niño en la calle la primera cosa que se hace es coger el niño y llevar a un hogar de atención ¿no? Sí Que es mucho mejor que es mucho mejor en otros países de desarrollo que los niños a veces están ahí tirados ¿no? sin atención porque yo si vivo en Ecuador a favor de la niñez y si he visto niños niños que no reciben educación no reciben atención niños que en cierta manera no realmente viven su niñez tampoco hay que juzgarle a diferentes identidades encargados ¿no? pero no hay no hay juicios sino solamente yo mi intención mi intención personal de hecho fui reconocido como doctor como embajador de parte de Naciones Unidas y de las universidades aquí yo le digo que al niño hay que amar hay que ayudar que desarrolle en la vida hay que realmente coger de mano ¿no? coger de mano es como un niño empieza a crecer en vientre de mamá y la mami facilita facilita su espacio su comida y lo alimenta ¿verdad o no? la mami facilita para que este niño crezca sanamente y nazca después que nace el vientre se hace grande es el vientre es el lugar donde vives tú y ese lugar tiene siempre tiene que ser favorable al desarrollo si no el niño puede crecer en una manera no correcta el ambiente donde vive el niño siempre tiene que ser agradable y por eso antes por ejemplo el niño empieza a caminar y la mami coge de mano y lo enseña a caminar ¿verdad o no? si claro eso significa ayuda yo creo que en la vida tenemos que tener ese aspecto de dar mano de hecho padre Simón está aquí para decir a ese pueblo que está escuchando está mirando den mano den mano en diferentes maneras vamos a realmente unir fuerzas para hacer el bien para que esta cosa que está pasando en la frontera no pase no pase porque si podemos con su ayuda con su impuesto deduciendo a través de Kairos Kid podemos esa ayuda suya lo podemos transformar para ayuda de estos niños estos niños en diferentes lugares iniciando desde donde vivo yo en Ecuador Guayaquil iniciando de allá yo no puedo decir que me voy a hacer para todos los países de una cosa pero tal vez iniciando de allá de ahí podía nacer Jesús nació en Belén y de ahí empezó a cambiar cosas y hoy en día en todo el mundo está la fe cristiana ese amor al prójimo y todo eso nació de o usted pensáis que a veces yo me admiro mucho la grandeza de Dios que como en una semilla pequeña el Diosito le pone el árbol dentro claro ¿verdad? y tremendos por eso usted pensáis que usted en una semilla pequeña y dentro de esta semilla hay un árbol grande donde gente puede venir a refugiar donde gente puede venir a hacer usted puede ser esa persona ese refugio ese entonces tal vez su apoyo es importante es importante yo siempre digo no seas tacaño no seas tacaño no pienses en ti mismo pienses tú llegaste a ese punto de hecho ayer hablaba con un amigo y dijo Padre Simón sabes que ese país me dio mucho me enseñó mucho y yo ese lo que me ha dado me ha enseñado yo quiero realmente ser un instrumento para enseñar y dar al pueblo necesitado Padre Simón el amigo usted le gustaría llevar este mensaje no solamente a través de los canales de televisión sino llevar este mensaje real lo que usted está haciendo esta obra en Ecuador en otros países también Santa María eso es realmente la intención que en ningún lugar en el mundo tengamos niños en necesidad sufriendo podemos llevar cada rincón cada rincón no necesitamos solamente por eso no hablo en términos de ayuda monetaria necesito gente gente necesito su tiempo necesito sus capacidades necesito sus posibilidades para que podemos extender el mundo es la cancha nuestra el miés es mucho obreros poco invitamos padre y ha hecho ha viajado después que volvió de Calcuta a Ecuador usted ha vuelto otra vez a su país de origen si cuatro veces he ido hace últimos tres años no he ido a India con qué intención o fue a visitar su familia o fue a hacer alguna obra cuál fue su deseo de volver fui a saludar mi vieja mi mami después algunos amigos siempre es yo soy un tipo muy relacional yo diariamente mando mensajes digo la gente yo soy muy relacionado con el con el pueblo a través de redes sociales y a través de mensajes llamadas yo sí creo en tener la gente informada gente no solamente no es chisme sino es información sobre la vivencia sobre uno qué hace dónde estás qué estás pensando en favor de quién estás pensando yo realmente no tengo energía para pelear contra el mal yo vivo en Isla Trinitaria una zona roja un sector bastante complejo y complicado pero yo jamás he peleado con alguien jamás yo en ese lugar me entro y salgo cualquier hora de día y noche usted lo cuida lo protege claro porque la obra que usted está haciendo yo creo yo creo que el que da recibe sí el que da recibe hermosa y nos sigue contando nos sigue relatando que parece para mí parece que es un cuento de hadas pero en realidad no es un cuento de hadas es una vida real podríamos continuar la historia de su hija de la niña ¿en qué quedó? sigue viviendo ¿dónde está la niña? Dios es grande Dios es grande y a través de mira seis meses ha prolongado yo siempre digo que yo casi no hablo de Dios porque yo digo que Dios me ha visitado mi casa de hecho esta niña que debería vivir según el doctor seis meses seis meses hasta la fecha está ahí ¿no? 14 años han pasado y yo digo que en persona de ella Dios está viviendo entre nosotros al menos es mi experiencia personal nunca llegué un día que me ha faltado ha hecho siete escuelas cientos de niños miles de niños mejor dicho viven participan en diferentes programas nuestras de acogimiento familiar institucional capacitacional atención al maltrato infantil Dios Dios ha bendecido he abierto fuentes de trabajo hay más que 120 personas colaborando en trabajo sin hablar de voluntariado voluntariado hay cientos de personas más cada año nosotros hacemos fiesta navideña el año pasado hicimos la fiesta navideña para 13.000 niños 13.000 que barbaridad este año este año la meta es 20.000 niños 20.000 niños vamos a festejar este navidad 20.000 niños que están recibiendo la ayuda de 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 su fiesta de navidad ya de fiesta de navidad padre y de voluntarios son voluntarios ecuatorianos son voluntarios de diferentes países háblenme un poquito de voluntariado para que las personas que tengan la oportunidad de escuchar francamente internacional y sus palabras pues nosotros podamos también servir porque muchas personas queremos hacer algo pero no tenemos oportunidad el voluntariado consiste el voluntariado consiste de tu voluntad tu voluntad de dar tu tiempo tu capacidad tu energía tus sentimientos voluntariamente tú das lo que tú tienes para que el otro realmente puede desarrollar y encontrar la vida voluntariado no solamente es yo vengo por media hora ¿no? voluntariado consiste en ser parte de ese desarrollo ese cambio a través de esa fundación Kairos y aquí en Estados Unidos Kairos Kids Kairos Kids entonces voluntariado está abierto a todos usted también de hecho estamos en la ciudad de niños hay un espacio dedicado al voluntariado nacional e internacional de hecho han pasado en nuestras casas gente de Italia gente de Estados Unidos gente de Alemania gente de Colombia han pasado en nuestras casas semanas meses años cuidando los niños compartiendo con los niños enseñando los niños pintando paredes enseñando cantar enseñando cocinar enseñando jugar y de hecho yo recuerdo uno de los episodios ¿no? hace un tiempo atrás un equipo de fútbol de menores bajo 15 visitaron nuestras escuelas y llegaron ahí pasaron un tiempo y el técnico que llevaba a sus muchachos dijo padre pero si quiera hacemos un partidazo aquí en su cancha ¿no? y dije ya he hecho vale y también usted participó no no los muchachos los muchachos y la sorpresa la sorpresa oiga estos muchachos con su técnico con su capacitador jugaron en nuestras canchas y le dejamos 4 a 0 imagínese bien empateados y el técnico dijo padre Simón ¿y quién lo entrena a los muchachos? y dije mi hijito ese es un talento innato claro claro esa es una bendición si no es los muchachos sin preparación sin técnicos ayuda de técnicos son capaces así y usted pensáis en la ciudad de niños montamos canchas y podíamos tener con su ayuda posibilidad de contratar un técnico y unas canchas especiales que podemos oiga gente la mayoría de los jugadores no nacen en las familias pudientes esos muchachos de la barrio que han crecido jugando sobre la piedra y todo eso yo recuerdo yo era un muchacho jugaba en India fútbol sin zapato me corría y a veces pateó la pelota sin zapato mejor que con zapato uno de esos jugadores grandes que nos dio el orgullo de flamear nuestra bandera ecuatoriana Chucho si supo usted el que falleció un saludo a su familia y él fue uno de estos muchachos que nació casi en la calle porque él entrenaba en unos en un césped que no era apropiado para hacer este tipo de deporte pero como usted dice padre no nace no lo traen en la sangre el fútbol quizás no tiene su origen pero cuando ellos van poco a poco compartiendo su felicidad yo creo que en la semilla hay todo depende como lo desarrollamos dado la oportunidad la posibilidad por eso mi hijo alguien decía no dame un niño y dime que quieres que lo haga porque el niño tiene dentro de sí mismo toda la posibilidad dado la oportunidad por eso la ciudad de niños es un centro de posibilidades un centro de posibilidades a la niñez y también a la familia porque yo he traído cambio no solamente en la vida de los niños he traído cambio en la vida de muchas señoras muchas personas que no tenían la posibilidad yo dije señora que hace ay padre no sé qué hacer ven tenemos talleres de costura claro no solamente económica sino también social tenemos talleres de belleza tenemos talleres de electricidad de electromecánica leche de soya y a las señoras capacitamos también seguro porque a veces hay señoras yo tengo una señora un día la encontré ahí en la calle y le desesperaba todo eso no dice mija ¿qué haces? nada que hacer ven ven a mi casa te enseño una profesión una profesión un deber una cosa la señora vino con ganas y arrancó el trabajo todavía trabaja con nosotros me dice padre no sabe cuánto lo agradezco claro es que en la vida padre no tiene que ser sabio en hacer algo lo que necesita es una oportunidad y esa es la oportunidad que usted está dando a la gente a los niños en términos de de dar oportunidad ¿no? dar oportunidad yo creo que es la clave Dios mismo nos vino a dar oportunidad el pueblo estaba perdido ¿verdad o no? sí Dios vino a darnos oportunidad hoy no te desvíes no te desvíes es como el hijo pródigo ¿no? regresó a la casa y el papá dijo mi hijo ya pues adelante sigue no pero no no merezco hacer su hijo eso no me importa hijo tú eres mi hijo no mereces no mereces otra cosa tú eres mi hijo vives como hijo y hoy realmente invitado ¿no? a vivir como hijo hijos de Dios bueno ya vamos a estar finalizando tenemos como cinco minutos ya y tal vez el padrecito antes de que se vaya solo nos puede dar hablar darnos unos consejos ahí para todo todo el mundo pero después de finalizar eso cinco minutos tenemos ya para finalizar francamente entonces ¿qué mal le pregunto? el agradecimiento lo que tú quieras decir tómate tu tiempo padre simón el amigo para francamente internacional para mí ha sido un honor un privilegio de estar compartiendo estos momentos todo el trabajo maravilloso que si pusiéramos precio económico no existe el valor pero si el valor moral que usted tiene con su gente con todos esos niños que no solamente está poniendo la raíz sino que usted está dando la formación de ese árbol la formación de esa raíz como usted dijo padre que tráigame un niño para hacerle quiero repetir sus palabras lo que usted quiera y usted está haciendo entonces de esta manera vamos a tener un futuro con esos niños fructífero un futuro que de mucha educación y me imagino muy inteligentes y vamos ahora que estamos en la tecnología a través de las redes cibernéticas vamos a encontrar el fruto del padre Simón el amigo díganos algo padre realmente para mí es una alegría grande de saludar todo ese pueblo que nos está escuchando oiga siempre abre tu corazón tu corazón te dirá que tienes que hacer no cierres la posibilidad que tienes tú no es necesariamente una posibilidad económica sino es una posibilidad realmente espiritual de un ser humano que usted tiene educación es una manera hemos optado capacitación es otra manera que hemos optado deporte es otra manera que hemos optado seas parte de esa educación capacitación y deporte y miles y miles de niños yo creo que van a aprovechar de ese apoyo suyo no necesariamente tienes que dar plata recuerde puede deducir tus impuestos solamente a través yo le invitaría a los empresarios latinos y también de Estados Unidos si realmente quieren ser parte de ese desarrollo pues Padre Simón abierto para su donación para su aporte para su como se dicen en términos de deducción de impuestos tú puedes deducir tus impuestos a través de esa fundación Kairos Kids que es non-profit realmente listo para arrancar y dar un toque diferente a la vida de este este niñez iniciando desde Ecuador Guayaquil realmente le invito hermano no seas quedado no seas quedado abre tu corazón veas la vida con otros ojos seas más bondadosos no solamente con términos de plata sino con tu vida y también como un consejo le digo en tu familia también seas bondadoso con tu hijo con tu mujer con la persona que estás rodeado no seas tacaño con tus emociones con tus posibilidades que Dios te ha dado seas bondadoso seas más dado el que da recibe muchas que tal vez tienen algunos problemas en su familia una de las maneras tal vez en parejas algo tal vez estás no estás dando no estás dando a tu mujer tu marido tus hijos lo que debes dar dale y verás que vas a disfrutar esa donación porque el que da recibe y hoy invito invito realmente en una manera muy especial seas parte de amigo de millón de Padre Simón te pido esa amistad nada más no se pide más en redes sociales en Google en búsqueda escribe Padre Simón y ahí estamos estamos llevando ya hace 14 años esa misión a través de cosas sencillas ¿no? el mar está hecha de varias gotas el fruto de servicio es paz y Jesús dijo vine a servir pues vamos a servir a través de amistad a través de esa amistad vamos a hacer un canal de bendición para todos no seas creyente seas creíble nos basta que seas creyente seas creíble que tu palabra tu acción seas auténtico lo que dices y lo que haces y la única manera mejor de predicar de llevar es dar ejemplo entonces si das ejemplo en tu familia tu familia crecerá mejor y entonces te invito en una manera muy sencilla no olvides tu raíz no olvides tu raíz depende de tu raíz tu desarrollo tu vida entonces padre simón el amigo de millón le saluda de corazón y le pide hacer parte de ese trabajo vamos a trabajar juntos yo no quiero hacer solo quiero hacer junto contigo ese trabajo a favor de la niñez y familia para que todos disfrutemos porque todos somos parte de una sola familia una sola familia no hay varias eliminemos todas las situaciones que dividen la humanidad vamos a trabajar unidos para traer cambios y la bendición de Dios ahí va a estar entre nosotros que la Virgen Santísima nuestra madre los acompañe y los diga y los llene de realmente una bendición especial para que su vida sea una vida llena de frutos en abundancia en abundancia este ha sido un programa especial de Francamente Internacional y gracias a la señora Brenda Superfine por darnos la oportunidad tanto al padre Simón el amigo y a mi persona Gloria Reyes Barros les habla desde la capital del mundo Nueva York para el mundo entero y gracias amigos por darnos la oportunidad de ingresar a cada uno de sus hogares y gracias a todos 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 y gracias a todos